En la fiesta Ya todo se tiene alegrando Las parejas bailan sin cesar Las mujeres más guapas van metiendo la tocada Porque bailan rico y sensual Una vuelta de ellas muy sexy te hace vibrar A ver mujeres, vuelta, sexy, sexy Con los hombros, caderas, moviendo todo el cuerpo Este baile se prende en verdad Y ahora todo mundo Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Cubia Poblana Soñador Con los hombros, caderas, moviendo todo el cuerpo Este baile se alegra en verdad Las mujeres perdidas no dejan de gozarla Porque bailan muy rico y sensual Una vuelta muy sexy de ellas te pone a temblar A ver mujeres, otra vez, sexy, vuelta, sexy El ambiente está al tope y nos suena todo el cuerpo Todo el día suena y va a bailar Porque estamos alegres Todo el mundo Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y así se baila En mi bello estado de Puebla México Y a ver todas las mujeres Vueltecita 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 Y todo el mundo Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Cubicando Cubicando ¡Vueltecita Vueltecita ¡Vueltecita! ¡Vueltecita!